3, 2, 1, bolsillo Un peinado, que cabrón, con su peinado, si te pintas la gorra sois una exclamación Te la pones encima y mira, y la sorpresa es que no pierdes por ser el peor Yo soy el mejor, Tulsur es mi dos, esto es como un peta, pero 0.38 al pulmón Esta es fronte fucking flow y el J95, tu número es una interrogación Tu número es una interrogación, y tu código postal es una aberración Porque tienes cinco números que nunca combinó, nos apuestas a la rule y has perdido hasta el pulmón ¡Última! Él ha caído el pelo, no dé vergüenza, si no ves la secuela de... No lo digo que me cuelo, esto es francés, es nuevo, si digo que Ceuta es español, seguro que empiezas un duelo ¡Cierto! ¡Minuto de respuesta! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, francés! ¡Empieza, francés! ¡Le muestra a calle! ¡No lo digo, francés! ¡Empieza, francés! ¡Sí, francés! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Lie! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Díselo en 3, 2, 1, 1, tiempo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué le pasa a este güero! ¡A los tontos le ha faltado tirarlos de los pelos! ¡Yo no voy a empezar un puto duelo porque con mi rabia estoy moviendo un país entero! Pero mirale el tronco, es que encima se creen guapos Hacen una mierda y son unos toyacos Oye, el cepillo, eso es un anonimato El tur tur no es tu dos, es tu uno con cuatro Pero bueno, pero bueno, sabes que plantea esto y te revientas y sueltas el veneno Te mato, parcero, porque tienes chepa y eres tú la mochila del tuero Eres la mochila del tuero, pero el jota viene rapeando para ser sincero Tienes chepa y con eso el boleto le da dinero Ya tienes una excusa para no pasarlo por mi pelo Pero qué me dices tú, si Fronterro entra con esta actitud No veas si tienes cabeza, no entres en el Carrefour Pareces un ladrillo del Mario Kart Tour Son unos tontolabas y la verdad que no habéis tirado ni una improvisada Yo en serio no quiero tirar de preparada Pero por qué me tirar de calvo si no tengo la gorra quitada Tiempo Minuto de ataque Te lo pico Díselo Tiempo Pero si Fronterro con dos ritmos, ¿sabes qué? Ahora mismo te lo metes y ya aprendes De esta follada fijao que tú aprendes No digas piedra en alto que el tonto sorprende Porque solo son unos canallas Y no demuestran estilo menos en la batalla El signo de exclamación vaya Vosotros sois Juan y José Mota Es decir, Fruz y Raya No digas Raya que este se lo mete Hijo de puto porque sabes que soy el mejor Hablan de la cremación Se frunta aquel que con zur zur Interrogación Interrogación Esto no la meten Y yo rapeando os digo que sois unos paquetes Tú estás delgado, no comes muchos tranchetes Y tú tienes trucos preparados para truqueres piletes Pero sabes que MC Ha venido pronto porque viene a partir Después del tongo de antes podís dormir Es una pesadilla continua dentro del M3 Última Dentro del M3 El Jota se las saca No podéis joder si solo sois unos papanatas Os las preparáis ratas En par que hacéis la mierda Las buenas se las sacan Tiempo Minuto de respuesta Díselo en 3, 2, 1, tiempo Me río solo, me río con mi compa al lado Otra vez dos retrasados El tonto y el toyaco Al que le pido litro y al que le pido tabaco Y que se queja de las preparadas El que no se las saca ni en parque ni en sala Y de hecho el Jota por cada batalla palmada Tenéis en Twitter una reseña mañana A mañana Ey, tu peluquería yo creo que estaba amañada Hace esto con la mano el hermano Yo creo que se está peinando en la mano pero a escala Sí, a escala Y le hago daño Tú representas siempre a vos de sus escaños Yo te tiro de calvo con la gorra puesta Es que eso no es algo que se vaya con los años Con los años Crece el instinto Ey, evolucionas y te vuelves distinto Me tiro con la gorra puesta Porque como le tire de lo que intenta hacer con la garganta Me va a salir lo mismo Pues sí, eres el menos inteligente Y de hecho con esa cara no puedes ir reprepotente Guapos o feos eso es indiferente Primero el pelo, luego el cuerpo, pareces torrente Última A tiempo La bicha de cava Genki, cabrones Vale, ahora Jurado 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 en 3, 2, 1 Pasan Jotana 25 y Francerro Ruido para Kenke y Zurtu Jurado en 3, 2